Mi deseo es una cena de Navidad, para mi madre, mis hermanos, yo limpio los zapatos para ayudar a mi mamá. Ay mamá, para mí es muy importante, porque cuando yo me pongo malo, ella sale, para mí, yo estoy incómoda en el colchón cada vez que yo duermo. El colchón me, como que me pulla cada vez, caiga gotera, nosotros ponemos cantina, para que no se llene de agua. Yo quiero ayudar a mi madre.